Hola que tal amigos y señores, como estamos? Muy buenas tardes. Les saluda su amigo Julio César Rodríguez de Coabalichanduy. Ya nos encontramos en la cancha de la Loreto, en el norte de la ciudad de Guayaquil, con el partido pactado entre Piragua versus el chamo. Están jugando una base de 100 dólares, mafula puesta por fuera. Los acompañantes de Piragua es Huevo Frito y Chiqui. Mientras que al chamo lo acompaña Yanina y Lonchi, que está dando derecha. Cambio para el equipo del chamo. Las condiciones de este partido, solamente Lonchi da derecha. El resto juega libre, sin saltar. Recibe Lonchi. Alza Yanina. El chamo. Recibe Chiqui. Le hace pecho Huevo Frito. Piragua. Le cruzan el palo. La bota al chamo y es cambio para el equipo de Piragua. El abateo hasta Piragua. Recibe Lonchi. Le hace pecho Yanina. El chamo. Cambio para el chamo. El abateo hasta Lonchi. Recibe Piragua. Le hace pecho Huevo Frito. Piragua. La bota y es punto para el chamo. Uno iguales. Uno iguales. Primer 15. El abateo hasta Lonchi. Recibe Piragua. Le hace pecho Huevo Frito. Piragua. Recibe el chamo. Alza Yanina. El chamo. Topadita. Defiende. Piragua. Le hace pecho Huevo Frito. Piragua. Recepta. Lonchi. Alza Yanina. El chamo. Recibe Piragua. Le hace pecho Huevo Frito. Pasa Chiqui. Recibe el chamo. Le hace pecho Yanina. El chamo. Centro corto. Y es punto para el chamo. Dos a uno. Primer 15. Dos a uno. El abateo a Lonchi. Recibe Chiqui. Alza Huevo Frito. Piragua. Centro corto. Defiende Lonchi. Le hace pecho Yanina. El chamo. Recepta Huevo Frito. Alza Chiqui. Piragua. Centro corto. Y es cambio para Piragua. En la batida está Piragua. Recibe Lonchi. Alza Yanina. El chamo. Le cruza el palo. Defiende Piragua. Salva Huevo Frito. Pasa Chiqui. Recibe el chamo. Le hace pecho Yanina. Pasa Lonchi. Con regueta Chiqui. Alza Huevo Frito. Piragua. Yanina. Alza Lonchi. Pasa el chamo. Recibe. Juegue. Alza Chiqui. Pasa Piragua. Recibe el chamo. Le hace pecho Yanina. Pasa Lonchi. Recibe Piragua. Le hace pecho Huevo Frito. Pasa con dos manos Chiqui. Defiende Lonchi. Y es punto para Piragua. Dos iguales. El abateo a Piragua. Recibe el chamo. Eleva Yanina. El chamo. Recibe Piragua. Alza Chiqui. Pasa con dos manos Piragua. Defiende Lonchi. Alza Yanina. Pasa el chamo. Queda cabeza. Defiende Chiqui. Eleva Huevo Frito. Piragua. Y es punto para Piragua. Tres a dos. El abateo a Piragua. Recibe Lonchi. Eleva Yanina. El chamo. Defiende Chiqui. Alza Huevo Frito. Pasa Piragua. Defiende Lonchi. Alza el chamo. Pasa Yanina. Recibe Chiqui. Alza Huevo Frito. Piragua. Recibe Lonchi. Le hace pecho Yanina. El chamo. Centro corto. Huevo Frito. Le hace pecho. Chiqui. Con dos manos Piragua. Recibe Lonchi. Alza Yanina. El chamo. Recibe Chiqui. Alza Huevo Frito. Piragua. Le cruzan el palo. Defiende el chamo. Le hace pecho Yanina. El chamo. Descabeza. Defiende Chiqui. Alza Huevo Frito. Piragua. Y es punto para Piragua. Cuatro a dos. El abateo a Piragua. Recibe Lonchi. Le hace pecho Yanina. El chamo. Yes. Buena bola. Buena bola. Cambio para el chamo. El abateo a Lonchi. Recibe Chiqui. Alza Huevo Frito. Piragua. Centro corto. Yanina. Alza Lonchi. El chamo. Recibe Chiqui. Le hace pecho Huevo Frito. Salta Piragua. Recibe Yanina. Eleva el lonchi. El chamo. Topadita. Pasa la bola Huevo Frito. Recibe Yanina. Alza Lonchi. El chamo. Descabeza. Defiende Chiqui. Eleva Huevo Frito. Piragua. Recibe el chamo. Le hace pecho Yanina. Yes. Punto para el chamo. Tres a dos. Tres a dos. Primer quince. El abateo a esta Lonchi. Recibe Piragua. Le hace pecho Huevo Frito. Piragua. Recibe el chamo. Eleva Yanina. Pasa Lonchi. Recibe Piragua. Le hace pecho Huevo Frito. Pasa Chiqui. Recibe. Lonchi. Le hace pecho Yanina. El chamo. Yes. Punto para el chamo. Cuatro iguales. Cuatro iguales. El abateo a la Lonchi. Recibe Chiqui. Eleva Huevo Frito. Piragua. Recibe Yanina. Le hace pecho Lonchi. El chamo. Le cruzan el palo. Yes. Punto para el chamo. Cinco a cuatro. El abateo a la Lonchi. Recibe Chiqui. Alza Huevo Frito. Piragua. Recibe Lonchi. Alza Yanina. Pasa el chamo. Recibe Piragua. Le hace pecho Huevo Frito. Pasa Piragua. Recibe el chamo. Eleva Yanina. El chamo. Recibe Piragua. Eleva desde atrás. Chiqui. Pasa Piragua. Recibe Lonchi. Le hace pecho Yanina. El chamo. Recibe Chiqui. Eleva Huevo Frito. Piragua. Cambio para Piragua. El abateo a Piragua. Recibe Lonchi. Alza Yanina. El chamo. Topadita. Cambio para el chamo. El abateo al chamo. Recibe con raqueta. Piragua. Alza Huevo Frito. Piragua. Recibe Lonchi. Eleva Yanina. El chamo. Recibe Chiqui. Le hace la bola. Huevo Frito. Topadita. Defiende el chamo. Eleva Yanina. Pasa el chamo. Recibe Piragua. Le hace pecho Huevo Frito. Pasa Chiqui. Que deja Topadita. Cambio para Piragua. El abateo hasta Piragua. Recibe Lonchi. Le hace pecho Yanina. El chamo. Le cruza en el palo. Salva Yanina. Eleva Lonchi. El chamo. Centro corto. Defiende Piragua. Le hace pecho. Huevo Frito. Piragua. Recibe Lonchi. Eleva Yanina. El chamo. Centro largo. Defiende Chiqui. Alza Huevo Frito. Piragua. Recibe el chamo. Alza Yanina. Pasa Lonchi. Recibe Chiqui. Le hace pecho Huevo Frito. Le cruzan el palo. Defiende el chamo. Le hace pecho Yanina. Y es. Cambio para el chamo. En la batida Lonchi. Recibe Piragua. Le hace pecho Huevo Frito. Piragua. Centro largo. Y es. Cambio para Piragua. Y es. Punto para Piragua. Cinco iguales. Recibe Lonchi. Le hace pecho Yanina. El chamo. Piragua. Con raqueta Chiqui. Pasa Huevo Frito. Recibe Lonchi. Le hace pecho Yanina. El chamo. Le cruzan el palo. Y es. Cambio para el chamo. En la batida del chamo. Recibe Chiqui. Eleva Huevo Frito. Piragua. Recibe Lonchi. Le hace pecho Yanina. El chamo. Piragua. Alza Chiqui. Juega y dice juez. Pasa Piragua. Recibe Lonchi. Eleva Yanina. El chamo. Recibe Piragua. Le hace pecho Huevo Frito para que pase Chiqui. Recibe Lonchi. Eleva Yanina. El chamo. Y es. Buena bola. Punto para el chamo. 6 a 5. En la batida está el chamo. Recibe Piragua. Le hace pecho Huevo Frito. Piragua. Centro largo. Defiende Lonchi. Con raqueta Yanina. Que pasa la bola. Recibe Huevo Frito. Alza Chiqui. Piragua. El chamo. Alza. Juega y dice juez. Pasa Yanina. Recibe Piragua. Le hace pecho Huevo Frito. Salta Piragua. Recibe Lonchi. Le hace pecho Yanina. El chamo. Centro largo. Con raqueta Chiqui. Eleva Huevo Frito. Piragua. Centro corto. Defiende Lonchi. Pasa el chamo que descabeza. Defiende Chiqui. Eleva Huevo Frito. Piragua. Le cruzan el palo. Defiende Yanina. Alza. Recibe Piragua. Le hace el bicho. Huevo Frito. Recepta Yanina. Eleva Lonchi. El chamo descabeza. Pasa la bola. Recibe. Alza. Pasa Piragua. Y es. Buena bola. Buena bola. El abatía está Piragua. Recibe Lonchi. Eleva Yanina. Al chamo. Defiende Chiqui. Le hace pecho Huevo Frito. Piragua. Punto para Piragua. Seguen iguales. El abatía Piragua. Recibe Lonchi. Pare. Dice el jueves. Pare. Cambio para el chamo. El abatía está. El chamo recibe Piragua. Le hace pecho Huevo Frito. Piragua. Defiende Yanina. Salva. Lonchi. No pasa el balón. Cambio para Piragua. El abatía está Piragua. Recibe Lonchi. Le hace pecho Yanina. El chamo. Defiende Piragua. Salva Huevo Frito. Pasa Piragua. Recibe el chamo. Eleva Yanina. Salta el chamo. Y es. Cambio para el chamo. Punto para el chamo. Punto. 7 a 6. El abatía el chamo. Recibe Piragua. Le hace pecho Huevo Frito. Piragua. Recibe Yanina. Eleva Lonchi. El chamo. Topadita. Salva Piragua. No pasa el balón. Chiqui. Y es. Punto para el chamo. 8 a 6. El abatía está el chamo. Recibe Piragua. Le hace pecho Huevo Frito. Piragua. Centro corto. Defiende Lonchi. Le hace pecho Yanina. El chamo. Centro corto. Alza con izquierda el huevo frito. Pasa Piragua. Recibe el chamo. Le hace pecho Yanina. Salta el chamo. Descabeza. Defiende Chiqui. Le hace pecho Huevo Frito. Piragua. 10. Punto para el chamo. 9 a 6. El abatía está el chamo. Recibe Piragua. Eleva Huevo Frito. Piragua. Mala bola. Mala bola. 10 a 6. El abatía el chamo. Recibe Piragua. Le hace pecho Huevo Frito. Piragua. Cambio para Piragua. El abatía está Piragua. Recibe Lonchi. Eleva Yanina. El chamo. Cambio para el chamo. El abatía Lonchi. Recibe Chiqui. Eleva Huevo Frito. Piragua. 10. Mala bola. Punto para el chamo. 11 a 6. El abatía Lonchi. Con raqueta. Piragua. Alza Huevo Frito. Piragua. Le cruzan el palo. Cambio para Piragua. El abatía está Piragua. Recepta. Lonchi. Alza Yanina. El chamo. Centro corto. Cambio. El abatía Lonchi. Toca el balón. El abatía está Piragua. Recibe Lonchi. Le hace pecho Yanina. El chamo. Defiende con raqueta Chiqui. Huevo Frito. Pasa Piragua. Alza Yanina. Le hace pecho. Lonchi. Le cruzan el palo. Y es cambio para el chamo. El abatía el chamo. Recibe Piragua. Le hace pecho Huevo Frito. Salta Piragua. Recepta. Lonchi. Eleva Yanina. El chamo. Le cruzan el palo. Y es punto para el chamo. 12 a 6. El abatía está el chamo. Recibe. Pasa la bola. Piragua. Eleva Yanina. El chamo. Centro corto. Alza Chiqui. Salta Piragua. Cambio para Piragua. El abatía está Chiqui. Recibe el chamo. Le hace pecho Yanina. El chamo. Centro largo. Buena bola. Cambio. El abatía el chamo. Con raqueta Chiqui. Pasa Piragua. Recibe. Lonchi. Lanza. Yanina. El chamo. No vale. No vale. Punto para el chamo. 13 a 6. Salto Huevo Frito. En la batía está el chamo. Recibe Piragua. Alza Huevo Frito. Piragua. Recibe Lonchi. Le hace pecho Yanina. El chamo. Topadita. Recibe Piragua. Alza. El chamo. Le hace pecho Yanina. Salta el chamo. Y es buena bola. 14 a 6. En la batía está el chamo. Recibe Piragua. Le hace pecho Huevo Frito. Salta Piragua. Recibe Yanina. Alza. Lonchi. El chamo. Con raqueta Chiqui. Eleva Huevo Frito. Piragua. Recibe el chamo. Le hace pecho Yanina para el chamo. Punto para el chamo, señores. 15 a 6. En la batía está el chamo. Recibe Piragua. Eleva Huevo Frito. Piragua. Recibe Yanina. Eleva. Lonchi. Recibe Piragua. Le hace pecho Huevo Frito para que pase Chiqui. Está atento Yanina. Alza Lonchi. El chamo. Es cabeza. Punto para el chamo. 16 a 6. En la batía está el chamo. Recibe Piragua. Pasa la bola Huevo Frito. Está atento Yanina. Alza Lonchi. Salta el chamo. Recibe Huevo Frito. Eleva Chiqui. Salta Piragua. Recibe Piragua. Yanina. Le hace pecho a Lonchi. El chamo. Le cruza el palo. Con izquierda recibe Piragua. Alza Huevo Frito. 10. Buena bola. Buena bola. 17 a 6. En la batía está el chamo. Haz. Punto para el chamo. 18 a 6. En la batía está el chamo. Con raqueta Chiqui. Alza Huevo Frito. Piragua. Defiende el chamo. Alza Yanina. Salta el chamo con dos manos. Punto. Borrado. Borrado a 6. El chamo se está comiendo una arepita aquí. En la cancha de la Loreto. Recibe con raqueta. Piragua. Pasa la bola. Está atento Yanina. Alza Lonchi. El chamo topadita. Y es punto y quince señores. Punto y quince señores. Ahí está el chamo. Ganó el partido el chamo señores. Aquí en la Loreto. Ahí van. Unas palabritas dice el chamo. Ahí están unas palabras para el chamo. Bueno primeramente darle gracias a Dios. Por este día. Partido. No muy reñido. Pero sí. Gracias a Dios salimos con la victoria. Sienta bonito. Un mensaje para todos los deportistas. Dile no al alcohol y las drogas. Y sí al deporte. ¿Va a haber revancha no este partido? ¿Va a haber revancha no? Sí, va a haber revancha. En Rosales. Listo. Próximamente estaremos avisando el partido por revancha. En la cancha de los Rosales señores. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias y bendecinos para todos mis seguidores. De parte de Julio César Rodríguez. Ecuador y Chandui.